¡Suscríbete al canal! 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 Tal como lo quiso Dios Ay amorcito no llores por mí Ay amorcito no sufres por mí Aprovecha mientras puedas vivir Que en vida ya quiero verte feliz Ay amorcito no llores por mí Ay amorcito no sufres por mí Aprovecha mientras puedas vivir Que en vida ya quiero verte feliz Calidad de siempre Bordado sol de oro Sa, sa, zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, sa, zapateadito Y como lo goza César y la saca Y esposa Georgina Gómez Muy un, muy un dispar Así, 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 así Juancito Andrade Y familia Sigue, 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 sigue Limber Cori Y esposa Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Así mi amor ¿Quién puede más? ¿Quién puede más? Maravillosos Del escenario Y como lo baila Muñequita Mili Abajito tú Abajito tú Arribita yo Arribita tú Abajito yo Así se baila Bendecida por Dios Agradecida con mi público Seguimos en tu corazón Eternamente Muñequita Mili Mili Arribita Mili Gracias.